Y mandamos a este bonito de los cancionadores, compadre, jales y compadre Soy del mar espuma Soy triste y lamento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Yo vivo llorando Y voy llorando Y sigo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Encontré el fracaso Encontré el dolor Yo nunca he tenido ¿Quién de mis yapeades? Soy una plumeta Soy basurita Que arrastra el aire Y hay cuanta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Faltó hasta el agua Faltó hasta el agua Para bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Hacia la basurita Por ahí No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no